El Demon está en la mierda Está muy emotivado Está en la falopa y el tema es la desmotivación Lo que pasa es que está jugando a DS Las partidas que la DS Son dificilísimas con el Demon Ustedes saben que yo lo quiero Pero todo llega a un punto que Ya empezás a odiar a la gente ¿Qué? No lo puedo repetir Ah, está, está Igual no está Ahora podías hablar No lo creas, se sentía más Está bien, es un buen tipo Pero lo más parecido Pero sí, sí, sí Nadie tira abajo con él La cambia cada dos minutos Yo quiero ir con él, ¿cómo que no? Mentira, moño ciego, si no tiraste Quiere el jungla, bro No, le pregunté al pinche Ah, le pregunté al pinche Mentiroso Cerrá bien el orto, tóra, la concha de tu madre Para vos, tío, ¿cómo le tratás así a tu amigo? Soy rico que te defiende, yo No estabas recién, eh Te voy a buchonear, pero no estabas, eh ¿Qué importa lo que digan estos fracasados de mí? Si yo soy más exitoso que cualquiera de todos los que están acá Pensé que me importaba lo que puedan llegar a decir ¿Qué dices? ¿De quién hablás? ¿La concha de tu puta madre? De todos ustedes Vení, vamos A mí me importa un carajo tu éxito Una pija me importa ¿A mí me importa una pija tu fracaso? A mí también A mí, claro, boludo Carajo te metes, boludo Claro que lo soy, boludo Dejame ser fracasado, tranquilo Concha de tu madre No, Robert, ni hables ¿Qué? Acúdale, eh ¿Qué carajo te pasa, boludo? Está bien, me sigo Hacelo a mirar a la Robert, hijo de mil putas ¿Qué carajo te pasa, pelotudo? ¿Qué carajo se piensa qué, boludo? No, mira, que es lo mismo Homobólico que la anterior partida Porque rendeo a los 10 No tiran sub por ellos No, ¿qué me puse en la EF? Si me cagaste el exhaust Te lo carié ¿Qué es exhaust, amigo? ¿Qué hace esa pija? Esa pija le reduce daño al rival Y lo vuelve un poco más lento Lo ceda de movimiento y lo reduce también Cuidado atrás A ver si apuras un poco el paso Tenía que tirárselo Cuando nos tiremos Alguno de ellos O cualquiera Ah, en serio Le tengo que pegar A alguno de ellos, ¿no? Ah, el exhausto Decí, ok Claro Perdón, amigo Está muy mal Todo me marea la EF y la D, boludo Llevo la lucha en mi sangre Quiero decir ¡Es este pescado de mierda Que me dejó! Podemos buscar a engage ahora, eh Hablá en español Y te doy una mano Concentrarles Ah, ok ¿Les queremos pelear? Claro Me gustó Oh, bien Ay, bien el juego Que la puta que me parió Me cogen, amigo Ay, encima mi EF no es Él, mira vos Olé 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 Ay, me la puso Ay, me voy a poner con la Ah, no hay ahí También viene esa humedad de Dios ¿Ah? ¿Pero qué pija hacían acá, boludo? Nada Nos gankearon Y quise correr Pero me agarraron, hermano Tiene que ir acá, ¿eh? Igual si tenía el health No me mataban Yo estoy lleno Yo estoy lleno ¿Lo mató? Rebotemos Me cogió No tengo E ¿No salté bien? ¿Barraste todo, nilito? No, no, no ¿Todo barraste? Debería ponerme un traje Yo nada más me voy a hacer Bueno, pija Chupa, pera Yo no la dije Me tenés la pija cortita, mía No me gusta, no, sí Bueno, pija Le llegó al corazón No, me subí la W No, me mató No, me mató No, me mató este gordo Cabeza de poronga Oh, qué edad Me sale una Mandé con todo para farmear esa catapulta No, tengo cirrosis ¿Estamos de esto? Es en vano No tengo salto Apenas llegamos a Dabenz Si querés buscar una cúscara Lo matamos 100% ¿Cualquiera lo da? Cualquiera ¿Dónde se fue? Tranqui, tranqui ¿Dónde se fue? Ah Es camuflaje Si te acercas mucho Lo ves Voy a seguir dibujando Voy para atrás Voy, eh Lo estaba pegando Voy por acá Está bien, está bien Igual Porque lo zonías a él Para que no me matame No tengo pasiva Me mató Me mató Me mató ¡Oh! Te baja, Robert ¿Te le centro? Me jugó bien, me compró corta cura, pero no me deja curarme el botón Lo difícil de ese matchup es que lo pide a razanar y ya te condena mucho Ya está, ya está, no gano uno, amigo ¿Qué hacen los dos acá arriba? ¿Qué hacen? Pasa que no tienen support y se deben estar flameando y enojando En esta partida tenemos que ganar ¿Cómo sin support? Porque son dos AD cards Es como que vos subes así Ah, pero es una paja ¡No me mata! ¡Es increíble, boludo! Por lo que me cae en cielo, amigo Tranqui, no hay que salir porque viene en el culo ¿Qué? No, el level 7 me tiró torre, boludo ¿Qué? Me tiró al joder puto este Sí, le damos Si le pegas... Uh, sacó 6x Si le pegas la Q a alguno, sí Si no, tranqui, eh Pues sí, en algún momento lo vas a pegar y lo hacemos concho Está con level 6 los dos igual, así que cuidado Vale, le dieron re rápido Porque se fue de la otra No sé por qué me lo dijo así, boludo ¿The fuck, boludo? Me hizo sentir medio malo, boludo Bueno, sé si quiero jugar a la próxima, chicos Voy a robar, eh No, igual me hacen concha, eh No, bueno, estoy con vos, estoy con vos No, no ¿Qué es eso? Ah, no No tengo manada, boludo No tengo nada para mí. ¡Ah! Me hicieron mierda. ¡Ah! ¡Despacito! ¡Ah! ¡Murió! O sea, se murió la Caitlyn y... ...el gordo. ¡Ah! Es ulti. ¿Todavía sirve decir? Me morí. ¿Cómo? ¡Ah! ¿Qué? WTF, amigo? WTF Uf, ¿qué vivencia? ¿Viviar o no? No es malo el pecho. Bueno, 3 guardiada. Palo base. Es muy obvio, el chabón lo de desaguerba. Venía guardiable. Mira, si lo vas a ir a buscar ahí, te podes pegar la cuba, amigo. Pero todavía no, chido. ¿Dónde fue el tarado esto? ¡Ah! Ahí está, vamos. Llega, ¿eh? Se murió. ¡Ah, vale! ¡Ah, dale! En serio, me vas a matar abajo de torre de nuevo, gordo. ¡Ah! Ya, ya. Trash Twitch. Trash Twitch. Trash Twitch. Trash Twitch. Pero puede ser que con el demon de support no se puede perder, ¿eh? No. Nunca se ha perdido cuando yo tengo el super amigo. Me vi endiviando todo acá. Es como algo que tengo yo que no me gusta perder el super amigo. Lo saqué de mi vieja, eso. Y no perdés, boludo. No perdés. Eso lo saqué de mi vieja. Están rompiendo el otro a Robert arriba. Mala leche, boludo, que tengo la puta madre. Son dos en dos. Lo que puedo decir. Lo que pasa es que igual le van a ganar. Porque el farmer estaba recontra cogiendo, boludo. ¿Qué eres esta rata? ¡Pum! ¿Pero te empezó ganando, Robert? Ah, tenía la ulti, a mío. Sí, sí, sí. Después me mató de una vez y me cagó. ¡Ah, me mató! Tiene un banenote. Con los básicos pega un banenote. Tenía la ulti. Qué tarado que sos. Bajo torre, bajo torre, bajo torre. ¿Cómo creo? Yo te lo caleo si vas bajo torre, pero generalmente no. ¿Dónde está el Reraldo, el top? Sí. Estoy por ahí. ¡Ah! Otro día más de trabajo. Uy, el gordo ese va a estar imbajable. ¿El Twitch quiere morir? Sí, se crece igual, lo concho. Hay mucho de ir para todos. Me vio. Es difícil jugar esto. Eh, voy a ir Robert, eh. Dale. Nunca me pierdo el deseo. ¿Cómo vos? Uh, está el tecao acá, bol***. Ay, Dios mío. Qué mal tiré el flash. Qué mal tiré el flash. Qué mal tiré el flash. El dash. Olé para adelante. Estoy acá abajo. Lo matamos, eh. Sí, lo matamos. Ya me bajá, porque necesito ayudarnos. Voy. Golpes abajo. You are not. Vamos a jugar. Cuidado por el río. A este Robert, a este. No, no. A este Robert. Ah, va a correr. Vení, vení, vení. Uh, uh, uh. Ah, bueno. Cadera Johnson. Cadera Johnson. Oh, cadería todo. ¿Y vos qué querés? Gordo, hijo de p***. Vení, vení, vení. No le damos, no le damos, bol***. Está muy duro el gordo. Ok, me voy. Igual tendría que haber dicho antes. Mala mía, bro. Perdón, pinche. No, tranquilo. Salió bien igual, bol***. Me llevé dos igual, eh. Sí, sí. Ojo, ojo. Viene la gorda, viene la gorda. ¿Cómo te va? Puedo estar a la ruta también. No creo. No, está acá. Usa la frutita, Robert. No, me vas a dejar en pan, gordo. ¿Tenés pasión? Ah, sí. Estoy con vos. Estoy con vos, estoy con vos. La soy quedó muy cogida. Seguimos. Buena p***, eh. Buena p***, ah. Buena, bueno, muchachos. Exhauser. No estoy tan blando como parezco. Estoy con vos. No tengo buena. Matamos, nos matamos. Si nos matamos, nos matamos. Si nos matamos, nos matamos, hijo. Se caen abajo. Cerramos blanquita. Andá medio, Robert. Ahí cuando viste que... No, está bien, está bien. Terminalo, terminalo y anda medio, boludo. Estaba troleando un poco con la ping, viejo puto. No. Ulti. Ok. Ojo. El mano a mano, top. A ver. A ver. ¡Ay! Te viene uno, te viene uno. Ah, no es mano a mano. Ya no es mano a mano. No. ¿Qué se te hace concha, mía? Uh, corre Demen, corre. Llego y te salgo, llego y te salgo. Voy, eh. Me va a tirar el encuetazo. Lo conozco. No. Llegó la ganga. Gordo, te vas a morir, gordo. 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 Te juro que te vas a morir. Ay, no tenía nada. De tu puta madre. ¿Viste? Ahí le cancelaste el saldo. No. Pero si le pegué hace 10 minutos. 10 segundos. ¿Cómo es? Seguido de Riot Games. Están troleando, amigo. Seguido. ¡Cuidado! Se puede morir esto también, eh. Si se equivoca. Y si se equivoca le damos Tenemos greica acá Si, yo hago esto La lloga quedo y vengo padre Si, yo también Me voy, me voy Me voy porque ya empezás a pegar de lejos como un imbécil No tenés botas, Roderick No tengo ni botas Si, no tengo ni botas ¿A quién le querías pelear sin botas, viejo? Estás loquito ¿Qué armado de armor? Porque ya mano a mano Me voy a tener un pego Me voy a sacarte de Gore Drinker Así armor Las botas, papá Ah, sí, las botas Pueden ser las botas No me caliente cualquier cosa Bueno, armor es armadura La Gore Drinker me dijiste, boludo Está gracioso, bro, ni bola Está gracioso, no? Ni bola J, ni bola Vení, vamos a cogerlo al de topo, amigo Hola, amigo, estoy ¿Medio? No, vamos medio, vamos Vení, vení, vení Voy, voy Voy medio y delirio también Vamos medio, pero por acá, por acá, por acá Esta se murió, Carlos De acá está lejos Ya te calo, concha, ahora Estoy muy enfermo Es tuneo, es tuneo, es tuneo Pumba Y ahora cae a 2C Y ahora cae a 2C, gordito Gordo, pete Y ahora cae a 2C, gordito Pajedo, pete Bueno, desorden, carajo Vos tirales, mierda Vos tirales, mierda ¿Vos tirales, mierda? No, no, le digo que se lo va a llevar Ah, sí Este PJ es buenísimo ¡Vivo! Tiramos una más Salió Vamos a ir adelante nosotros, si quieres ¿Puedo ir? Donde se nos canten las bolas podemos ir, Robert ¡Llegó la boca! Yo voy a ir a comprar una falopa Mirá, mirá, mirá Mirá, Robert Mirá este hijo de mil puta No tengo nada para tirarle, Carlos ¡ROVER! Tengo un botón aquí, acá, acá ¡Mirálo! No está más Pedazo de pelotudo Carajo te tomiste, boludo De mierda Bueno Uy, todo esto es platita No tengo nada para tirarle Eso no le ha tirado todo a los pajaritos ¡Sali! ¿Qué haces? ¿Qué haces, boludo? ¿Te comió? ¿Te comió lo tuyo? Madre Me estoy matando yo Esto de que se enojen con el AS cuando asarme Es increíble, eh La AS está con la pija grande Dejalo, pibe Dejalo, muchacho No, da de comer Se tiró un clavado el Carlos ¿Qué haces de menta, loco? Loco, sí Estoy baiteando un poquito Un poco de bait Bueno, no hay objetivos Me voy arriba a farmear, che Sin antes chorearle esto a la gente, ¿no? ¿Me camino un poco el mapa o lo que quieras? Eh, yo te dejo, Robert Gracias, amigo Yo baiteo y vos lo ha matado, vende Voy a hacer que te vengan para acá ¿Dónde está vos, mirá? Al gordo no, al gordo no No, al gordo no A la otra quería hacer que venga ¿Estoy yendo acá? Ni para acá, puta de mierda La concha de tu madre Buena, buena, repetejo Ojo, que viene ahí Estamos llegando Estamos llegando Voy a llevar al Demer Intercepto por atrás Estamos llegando Ahí voy Vení gordito, vení Vení gordito Cogidísimo Ahí voy No confíate en mí, Robert ¿Viste? ¿Por qué no confías? Sí, porque Me agarré un ¿Sabes lo que le pegabas al gordito? Si confiabas No tiene R, Ken Usa el tipo al otro lado No, ayuda Por Dios Me matan Dios Buena, buena Mi equipo No Hijo de puta Bien 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 Ya está Repone la Twitch y me ¡Ah! ¡No! ¡Salta, Carlos! ¡No, Dios! ¡Cuidado, Pijí! ¡Dios, idiotas! ¡Hola! Tranquilo, Pijí Pijí está bien ¿Cómo está Pijí? Pijí está bien Pijí está bien Pijí está bien Tranquilo ¿Cómo está esa Pijita? Pijí baitea El 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 Pijí me dice Yo te lo traigo Yo te lo traigo Me dice Se los cogieron, ¿no? Estaban todos abajo, amigo No, amigo No me cogió nada El Pijí me mueve No se lo cogieron No se lo cogieron Pero baiteó, baiteó Lo que dijo Lo que iba a hacer Lo hizo Lo ven chiquitito El Pijí Lo ven como Se llama Pija Cortita Va con una Mumu Lo ven frágil, boludo Entonces baiteó Mamá siempre le decía Que era muy grande Mira, mira Baiteó con la Pija, ¿eh? Me dijiste Mira cómo baiteó Voy, ¿eh? Baiteó con la Pija Baiteó con la Pija, sí Mira, mira Ay, no Ay, no Ay, no Ay, no Ay, sí Sí, Piji Baiteó con la Pija A ese puto A ti también A ti también Me chupó con la Pija A este gordo A lo peo Era baite, idiota Era baite Baiteálo, baiteálo Sí, pero Sí, pero Quédate, cabrón ¿Eh? 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 No, sac, midio Está roto No, no, no ¿Qué carajo escala? Baiteá, baiteá Baiteá, baiteá 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 Ay ¿Qué carajo escala, boludo? ¿Qué tipo ha derribado una torreta? Uuuh Se están divirtiendo mucho ahí, veis ¡Bum! ¡Bum! ¿Qué pasa, gordito? ¿Qué pasa, gordo? ¿Qué pasa, gorda? ¡Dale, a casa! ¡Dale, gorda puta! ¡Gorda puta! ¡Gorlo merluza! ¿Qué querés, gorda puta? ¡Gorda asidosa! ¡Asquerosa! ¡Gorda asidosa! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Lo baite! Los baiteá Baiteado, malo Baiteado Petardo ¡Pete de mierda! ¿Qué quieren?